Los Gedeon 2, 99 años. Los Gedeon 2, 99 años. Yo no quiero comer nada. Uy, ¿estás sensible? ¿Puede un psicólogo? Sí. Ah, que tú golos sea y molos sea. ¡Fue este! ¡Eh! ¡Fue este! ¡Ay, qué bueno que llegó el viernes! El próximo viernes nos vemos en Miami, Studio 5. Voy para Miami y tengo que dejarle saber al mundo porque oficialmente... Mira, espérate un momento. Escúchame a mí lo que te voy a decir. A ti. A ti. En serio, quiere decir que tú te vas a pasar el programa entero con esas fanfares. No, hermano, tú no tienes internet. Yo el programa entero, todos los días. Nabil, no quiero... ¿Cuándo te dieron ahí ya? Escúchame ahora, Nabil. A ti de que te depositan 5 pesos te pones tú loco así con esos negocios. Yo voy, mami, Kim, Balvin, va. Todo el mundo va para Bonfaire, pero ya. Ya, güey, ya. Descansa, güey, ya. Real, real, descansa, ya. Me voy a matar, güey. Descansen ustedes y hagan silencio. Con Confaire. Ey, descansen ustedes y hagan silencio. No se metan con los ojos míos. Háganme el favor. Sí, pero no me hagan faltar el respeto con cosas. No me hagan faltar el respeto con cosas. No puedes faltar la gente. No me hagan faltar el respeto con cosas. Llega uno para allá, vamos a Bonfaire. Y decir cosas. Si aquí no vamos a sacar los trapitos al sol, vamos a sacarnos. Vamos a hacer una terapia de grupo, ¿qué es lo que te quilla a ti de Mariachi? Mariachi me tiene harto. ¿Con qué? Realmente. Mariachi, deje de hacernos ese monólogo ya. No podemos contar, usted no puede contarnos su vida. Yo creo que era por eso que le hablaba a Bojo en Sinfiltro. Los cinco días a la semana él no cuenta la misma trecosa de su vida. Que él tiene los carros que no son del que todo el mundo lo sabe, que la guagua del agua está blindada, que él tiene la vaina más cara. Ya, Mariachi. Le guado un peñonazo para que ustedes vean que es mentira, que está blindada. Cógese, coge esa querella para ti. Y súmele una nueva, acabo de depositar 20 mil de una nueva. Son tres ahora. No, déjalo quieto. Ahora, si me jode mucho, le subo recibo ahora mismo. De 20 mil que le pasé a la Santo Domingo. Para que me traiga otra sorpresa que yo quiero, a mi gusto. Ay, Dios mío. Yo no tengo la culpa de que ustedes se sientan aludidos con ciertas cosas que yo vivo. Ahora, ¿tú sabes cuál es el desahogo mío? Esta cámara, aquella, esta, esta y esa dos de ellas. No, ahora van todos con Mariachi, Mariachi. Ahora, Mamikín, contigo. Todos contigo y después... Es verdad, mamá, tírala todito a Mariachi. No tienes alto. Mamikín, que él te tienes alto de Mariachi. Ay, cuidado. Sigue mentito. Dios mío. Me hablo. ¿Por qué tú no me sigues? La universidad es azarosa, pero yo hice una batalla contigo. ¡Ah! La loca vio terreno. Te buscaste 100 dólares de los 10 mil que depositaste para Santo Domingo. Te lo buscaste conmigo, esos 100. Señor, ya hay etapas, patentitos, y usted no está de eso. Tienes que retirarte, que tú tienes un muchacho también. Don, no, pero tú tienes como siete regalos, ¿oyó, don? No, no, no. Don, yo tengo uno y tú tienes siete. No, no, no. ¿Oyó, don? Lo que pasa es que usted no ha declarado a pares, pero de eso así. Son don. Usted sabe que soy prima de una hija suya. Mira, gordito. Allí. Mira, gordomapa. Este es monfar. ¿Y qué es lo que te pasa, gordomapa? Le ofrecieron una comida y él piensa que ahora, pues le dio hambre ahora mismo. No, muchachos. No, él es duro. Cuando hay un invitado, él es duro diciendo sus toros. Interrumpiendo. Aquí no se elfo. Habla, habla, mariachi. En la terapia de grupo, ¿qué tú tienes para decirnos? Aquí no se elfo. Que me siento tan mal. Es increíble, tan temprano nosotros. No tenemos un mes al aire y ya tenemos que hacer una terapia de grupo. Mira a ver si son malos aquí. Me siento tan mal. Sí, pero incluyete tú. Somos. A mí no me molesta. A mí no me molesta. Permiso, déjame desahogar. Como ayer iba atrás de ti en tu trapo de Mercedes y te iba a decir algo. Él no me bajó el vidrio. Y yo pintándole. Él no me bajó el vidrio. ¿Sabes qué hizo? Dio un acelerón y se bajó del elevado. No, espérate que ahí yo no te voy a defender a ti porque yo iba al lado de ti en tu guagua también y tú no me bajaste el vidrio y me lo bajó la secre. ¿A que tú no sabes bajar? ¿A que tú no sabes bajar? ¿A que tú no sabes bajar? ¿Pero el paquete de la secre? ¿Lo va a dejar sin trabajo? ¿Otro lo va a bajar yo? ¿Qué va a hacer después? A mí no me molesta nada de ninguno. Y una muchacha que da tantos consejos en TikTok y en Instagram y no sabe bajar los vidrios de una guagua. Oye, oye. Es que en 2024 ayúdala ahí. ¡Qué diablo! Bájame esto aquí. No, sin nada de coro. ¿Tú sabes por qué uno se quilla contigo? Porque no con toda la vaina se relaja y tú quieres tener relajo como que están pasados y como que no están de tiempo. ¿Tú quieres tener? No, si vamos a tener un relajo pasado, lo hacemos pasado entre nosotros. Pero vainas que pasan en el grupo, tú quieres traerla a la cámara y hay vainas como... Checa cómo le desmontó la película. ¿Qué yo he dicho del grupo aquí? ¿Tú sabes lo que dijiste que no lo voy a decir? ¿Qué yo he dicho del grupo aquí? ¿Se fue con la madre? No lo voy a decir. Mamiquín, ¿tú sabes por qué? ¿Qué diablo te lo dijeron? Ajá, ¿qué? Ajá, ajá. Mamiquín es la neutra aquí, Mamiquín. Ya, 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 no hay más, ya. Tú sabes que yo necesito que ustedes aprendan. Llegó el monólogo ya, se dañó la terapia. Que eso que Nabil llama monólogo, ustedes no están sacando nada, la única que le está sacando provecho, el tenerme a su lado, es la Mamiquín. Pero la Yarlene, el pío, ¿dónde está el pío ese? Está por ahí, está por ahí. El Elvin, me van a BBP. El BBP. El BBP. El BBP. El BBP. El BBP. ese tipo yo con esa camisa ya no tiene esa foto no sé quién cuando mariachi no monta pila el bajón este segmento ahora mismo déjenla y comente en la caja de comentarios diga lo que usted piensa desahógese aquí a partir de este momento me voy a montear y me voy a limitar un sí o no para que usted vea la vibra como es porque él tiene razón tiene que existir gente que uno le hagan quilla no porque en el bloque debe haber alguien que no hable por ejemplo mariachi ya tú tienes que ser como el psicólogo de nosotros porque aquí no estamos matando entonces ya que éste no sirve como mediador el psicólogo no tú sabes que siempre estoy aquí detrás y yo veo todo lo que está pasando ya mariachi me están dando funda todito suelten a mariachi ahora hablamos de ya eleni qué cosas tienen que decirle cada quien ayer lenny porque cada quien hay que decirle algo aquí nadie es vaca sagrada yo digo está muy temprano está muy temprano para esa terapia de grupo nada más tenemos que dejar con mariachi no no yo no tengo nada que decirle ninguno pero ya el lenny hay muchos seguidores que me escriben que ellos escuchan el programa con auriculares te estoy decidiéndose como les estamos le están dejando los oídos me dice que no tiene que simular me tiene que decir a navíl que me baja el micrófono de no duma de no es que tú puedes hablar como sea y como quieras escuchar mira porque dicen que yo soy el mejor difiero de usted y en Permiso, silencio Difiero de usted Usted tiene que aprender a hablar por un micrófono No hay que estarle limitando de que bajándole y subiéndole el micrófono Usted es una comunicadora profesional Que está catapultada y la llevamos aquí En la plataforma número uno Usted tiene que aprender a hablar por un micrófono Si no aprende, no hablarás por el micrófono Bueno, yo difiero de ti Porque mientras yo tenga algo Que valga la pena que sí sea voceando como sea Yo lo digo ahora, él bien habla bajito y parece un florero ¿Y en qué se parece un florero a mí? Ah, pues dile a la gente Oye, se ha ido dos veces con la maga Y no ha pegado una Porque por ejemplo, tiene que bajar el bloque de mencionar a tu marido Porque a la hora de que te peguen los cuerdos de nuevo No, 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 al contrario Síguelo mencionando Porque va a ser una noticia bien viral Y eso es lo que estoy diciendo Y vamos a hacer como a lo foco Que lo vamos a tratar aquí ese tema No vaya a creer y que vamos a dejar de que nos coja Es el único que menciona a mi marido El que tiene que bajar, de verdad, eres tú Que los temas personales y cosas que tú te sabes mías Porque somos amigos Tú viene y lo monta aquí en cámara ¿Pero qué fue lo que yo dije? Y tú me ves, que te lo estoy diciendo a la real Tú me ves que pongo una cara y me quedo tranquila ¿Pero qué fue lo que yo dije? ¿Pero ya es Lenin? Me es mutuo Porque cosas personales de nuestra amistad Tú viene y la pone en cámara Ahora, muchas cosas personales tuyas Nunca he tocado Ni siquiera un temita de la baby Y nunca he dicho a una persona tuya Entonces tiene que bajar esa baile ¿Pero qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho de tu marido? Ahora, yo tengo cosas ¿No te acuerdas el lío que tuvimos la primera semana de programa? ¿Qué? Él dijo algo de mi marido Algo personal que no se podía decir Y él quería que lo subiera a un vistazo a la mala ¿Qué yo dije? Él quería que lo pusieran de cuenta y de todo eso ¿Qué yo dije? Era algo mal Cállate la boca, mira Cuando las personas... Hermano, la figura soy yo La figura no es mi marido De mi marido no estoy hablando tanta basura Vienen tan hablando de la mata El que ocupa primero ahí Sí, pero el marido de Yeleni le regaló una mata verde Además, a nadie le importa mi marido El marido Sí, pero... Dame un segundo, dame un segundo Si tocaron un tema de chipeo y le cayó el marido suyo Cójalo, puta, y se rebote El único chipeo a ti Yo no tengo que ver con eso Yo no soy editor Yo no soy editor Yo no soy editor Tu tienda de baby Lo que era un maldito testapero Yo no soy editor ¿Cómo fue que tú pusiste esa tienda de baby? El único chipeo era tú No Yo no soy editor Yo no soy editor Yo no soy editor Vaya, vaya Yo soy amiga de... Sácamelo de tu cibre Y lo grande es que todavía quedan nueve minutos Está gente hablando tú a Sotoyo Denle Oye, di qué cosa personal Yeleni, yo tengo cosas tuyas Que si yo las menciono Es que no hay forma en este país Lo único que yo menciono Menciona tú, pa' yo mencionar Lo único que tú tienes Menciona tú, pa' yo mencionar Escúchame tú Menciona una pa' yo mencionar a la tuya Eh, mira una pausa No hablo, no hablo Una pausita antes de tú decir algo Pa' ayudarte ahí, Elvin, en esa pa' Además tiene un solo elemento mío Un solo Ya le dije Yo tengo como 15 vainas tuyas Que no hay forma Que tengo que coger 15 bloques Es que no hay cantidad, es calidad Lo que yo tengo Tiene un peso mayor Que no hay peso Te lo digo a los oídos Para los que están sintonizando ahora Esto es una terapia de grupo Acabo de mutearlo a todos A los que están escuchando Por favor, quédense ahí Y... Es más, yo voy a abrir las líneas 809-566-9393 Dígalo que le quilla De cada uno de los integrantes De los hediondos ¿Cómo es que? ¿Están enquillados de verdad? Sí, sí, sí Dale ahí, dale ahí Ya no me van a hablar de mí Ay, tío No, no, no Suba, suba Aquí nos van a dar Aguanta Sí, ok Aguanta, aguanta, aguanta Déjame aguantar ¿Te van a aguantar? ¿Dejame aguantar? Ok, vamos a darle ahí entonces Sí, pero tampoco le cierre la llamada Y no se puede discutir Deja que usted responda Saludos Buenas tardes ¿Qué es lo que? Saludos A sinceridad, a sinceridad Dos cosas Yo oigo el programa por mariachi El día que el mariachi se va Me voy con el boli Ay Segundo Yarleni Lamentablemente Tú te pasas Es verdad Las horas casi Del programa De tu marido Entonces tú no puedes Todo lo que yo digo Está en YouTube Gracias Que me marido Que me marido Ya, ya lo sabemos Gracias Gracias, caballero Por aceptar Que eres el mejor No, no, no Que soy el mejor Que él consume lo mejor Porque lo mejor lo da cualquiera Pero hay que saber Mira la línea Va a comenzar con el monólogo No te llenes de odio Buenas tardes Hello Que lo que hay hermano Saludos Oye, que lo que Ustedes están bien Pero tienen que bajarle A esa boceadera Yarleni Bájale mi amor Tú eres buena Está bien, gracias Pero también Tumben ese coro Con el noviecito El noviecito Que ya está cansando Con ese tema Sí, verdad Por favor Sí, sí Siga metiéndole al blog Ustedes son duritos todos No lo digo yo Lo dice la gente Que opinen la gente Yo quiero hablar más Búquenmelo ¿Qué hablo? Hablo de Navid Si Navid no es el Mario mío Estamos en la línea Damos un segundo Descansa Buenas Saludos Buenas, se fue Damos el piano Saludos Saludos, buenas tardes Buenas Navid, tú eres un tigre viejo Y tienes un diamante en bruto en tu mano Al final del día Eso está para igual Yo soy de que vi mi directo Es cosas personales Uno quiere curarse No sabe más En la intimidad del otro Se te cayó el diamante del anillo Pónselo Está bien La gente sabe de la calidad La gente sabe lo que le vi Es lo bueno Se escucha tan mal Cuando anda hablando Todo el mundo Yo quiero cambiar radio Ahora que tú crees que va a ser Buenas Saludos Saludos ¿Qué es lo que? Tienen que bajarlo luego A la bulla Y déjenme el mariachi Tranquilo Que el mariachi es mío Con Cetáña El mejor Lo dice el pueblo El tipo ni te conoce muchacho Lo está diciendo Porque te está montando pila Para meterle al bloque Buenas tardes Tiene que soltar ese odio Que tú tienes conmigo Yo no tengo culpa De tu fracaso Payaso Buenas 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 tardes Hello No se escucha Ay Dios mío ¿Y qué? Ahí Hello Saludos Saludos ¿Cómo estás hermano? Una sola cosa Que voy a decir Si me callan a la lámpara Dejo de escuchar el programa Gracias a la Universidad de Nebraska Dame el piano Dame el piano Ustedes tienen que sentirse orgullosos Que soy yo Que lo estoy aguantando a ustedes Balsa de locuitos Viejo Tictoquero De toditos Sígueme en Tictia Sígueme en Tictia Me tienes alto A mí también Vámonos para la calle Ese soy yo Ese me retuvo a veces Saludos Saludos Ahí Hola ¿Cómo están? Estamos bien Hola Señores Óyeme Antes que todo Tienen que entender Que mariachi Es una estrella Mariachi Donde está Aporta mucho Con ese Sistema De las radios Eso es uno Y a mí Lo único Que me Que me incomoda De vez en cuando Es cuando Cuando Mira a ver Yo soy un poquito Jodón con eso Y es que Cuando alguien Se cree que Tiene más valor Que el otro Eso está muy mal Y es que Mami King Con todo el mundo Quiere Se cree que Es la más valiente Y embute 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 Tiene una pila Que no he escuchado Esas palabras Hasta un día Que se ve un video De la hora de la verdad Hay que escuchar Hay que escuchar Oye mi amor Oye mi amor Déjame decirte algo Que es con respeto Cuando Mami Jordan Te ha desafiado de frente Tú Tú te has quedado callado En pausa Mi amor Porque ya lo que busca Sonido Ya no quiere pelear Habla dos Tú lo que eres Hablador Hablador Que me salga a buscar ella Porque él Él llama todos los días A decir eso Todos los días Llama a decir eso Mi amor Si tú eres seguidor De la Mami Jordan Trae aquí Por una entrevista O no sé Diría ella Donde yo trabajo Porque ella no sabe La ubicación de este edificio Dame bandame con esa tipa Porque si yo no quiero Darle su nombre a ella La puedo llamar A la Mami Jordan Dios mío Hay que dejar que La radio escucha Ella es un like Todos los días Dedicado a sus enemigas Buenas tardes Hola Buenas Saludos Buenas Recuerden que el cliente Tiene la razón Nosotros vimos del cliente Buenas Buenas tardes Buenas Mi amor ¿Qué es lo que dicen Los hediondos La gente ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es la lámpara? Y a Lenny ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Yo soy camionero Yo no estoy ahora mismo En New Hampshire Oye, ¿qué es lo que? Yo soy loco con ustedes Y lo que quiero decirle A Lenny Es que tiene que bajar Dos Solamente dos No, no, tres Dos Tiene que bajar A la bociadera Está bien Eso es todo Lo que tengo que decir Ustedes están todos No me le bajen Déjenlo ahí como está Bendiciones para todo esto Bendiciones hermano Salúdame a tu gente Allá en Massachusetts Y le voy a pedir algo Si aprendemos a amarnos Y a querernos Los unos al otro Respecto al derecho ajeno Sí, pero no te la vamos Deja pasar La del monólogo Escúchame esto Que tú La gente quiere Ese monólogo Mira como dice la gente Que tú, por favor No tienes Para durar dos minutos Hablando sobre un mismo tema No es culpa mía Tienes que caerle atrás El profesor Al profesor Mariachi Dejámoslo ahí en el corte Déjame defenderte No es culpa mía Que tú llames monólogo A yo desarrollar un tema De la manera que lo sé desarrollar No es culpa mía Ve a la Universidad de Nebraska Y prepara Ahora, tampoco es válido Que tú vengas Dame un segundo Déjame defenderte yo La gente que nos sigue Son de 18 a 35 años No te quieren oír Con esos músicos La gente que me sigue De 18 o 19 años Tiene la capacidad Por encima de todo Lo que están aquí Entre esta cabina Hacer mejor radio que nosotros Hay dos diferencias Hay dos diferencias Hay dos diferencias Que tú tengas dos minutos Para tú hablar Y que tú le digas a Nabil Déjame picharme yo Y déjame hablar a mí solo Es otra cosa Dale Gordito Te voy a recordar algo Aquí todo el mundo La va a arrancar de nuevo Saludos 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 Es lo bueno Dímelo de lo mío Nabil Quédale banda La lámpara La lámpara es duro La lámpara es demasiado duro Gordo, cállate Gordo, cállate Cállate, gordo 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 Ahí, lámpara Saludos El pariguayo De este lado Todo frío Nabil Oye lo que te voy a decir De verdad Tú tienes un equipo Baja el retorno Baja el retorno Baja el retorno Háblele al paso A los radioescuches Que respeto que ustedes tienen No voy a incluir a Mariachi Porque ya Mariachi Es un hombre de esta trayectoria Pero la juventud Que tú tienes ahí Si tú lo moldeas Hay que hacerle como Drácula Porque es un equipo duro Yarlene El MVP Y la Mamikín Gracias Sí, sí, sí Eso yo no sé Eso yo no sé Gracias hermanos Una más, una más Una más, una más Que nos vamos Dos más Los hediondos Los hediondos Son ellos Dos más Dos más De verdad Elvin Elvin Por favor Deja de matar los temas Diciendo vain Y preguntando cosas Que no van Yo quería Meterme por el radio Y a Jocati Ahorita tú mencionándole A Nueva Carolina Al pobre musicólogo 20 veces 20 veces Diable Él te miraba así Como que mierda Otra vez Pío, hable usted allá Que le hago un trompón A usted también No, no, en serio Le voy a decir Para las cosas De aquí atrás Porque yo estoy detrás Yo estoy viendo El Rebuco El de la producción Primero Mariachi La pregunta bien Cuando hay invitados No me hagan monólogo Porque el invitado Quiere hablar La pregunta Está bien la pregunta Pero antes de hacerla La introducción No puedo traer tres minutos Porque se va a acabar el vlog Que es solamente la introducción Pregunta directa de una vez Tampoco no te va ¿Cuántas veces tú has tenido Una de la introducción? Segunda No te me vayas Segunda No te me vayas en música Que tú no estuvieras lío Vamos a hablar de los barrios Con altitas Vamos para Yaleni ahora Yaleni Te está vendiendo unas redes Ah no Que yo soy la más vocal La vocal Y después cuando te acorralan Quiere venir De una vez en una esquina No Si tú no eres de nada Y tú no eres como tú dices Así rulay Que aguanta No se venda como que usted es así Porque después no va a aguantar Pero que yo nunca he dicho Que yo digo Permiso Que no sabe escuchar Continúa Se ha puesto a decir Aquí no Que ya el marido No le dejó poner pantalón corto Y salió en bikini bailando Para después la subo del mundazo Y ya después No, no Sea real Lo que tú vas a decir Continúa Mamikín Tienes que controlar tus emociones Tú estás trabajando como comunicadora La plataforma más dura del país No una La plataforma más dura Tú estás allá en otro nivel Y estás en otro paso de tu carrera Cuando te mencionan un agente Fulanito Mira como el oyente te llama Te mencionan a Mami Joyland Y tú una vez quieres entrar al levantazo Tienes que manejar la ira Tienes que controlarte Porque tú eres comunicadora Y tienes que saber En qué momento Tú explotes esa ira Está bien Esa es mi opinión Me tiene en jarta Mira en la cara Pero contrólate Es jarta que me tiene Porque si es verdad Que ella me quiere dar Porque no sale a buscarme a mí Porque yo nunca le he dicho a ella Que ella lo voy a dar Sí, pero cada vez que te mencionas Mami Joyland Ignora eso Y dale banda Dile sí, es verdad Ella es madura Que está bien Tató Y ya maneja esa parte Porque si ella es tan guapa Porque yo nunca le he movido Ella dándole golpe a nadie Voy con Elvin Elvin Tienes que aprender a escuchar Si estamos hablando de mango Como tú dices No salte con cereza Porque vamos por el mango Y estamos bien Hasta que el mango no se le saque La semilla con tu hebra No me cambie para cereza Porque me estás cambiando los temas A veces están hablando una cosa Y Elvin salta con otra vaina Que va muy divorciada Gracias Esa es la otra Y Nabil la otra Ey Tienes que dejar Nabil Voy yo Voy yo No lo llevo Nabil No lo llevo Nabil 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 Déjame decírtelo Aquí todo el mundo coge la funda Coge la funda Coge la funda Déjame yo ponerme a grabar Por si esto lo tumba Nabil Cuidado con lo tumba Tíraselo Tienes que ver su fruto Lo conoceré Cuidado con lo tumba Escuchen Dame un segundo Si es la tumba Está en mi Instagram El video pendiente Tienes que dejar Tienes que dejar Nabil De que ahora queda bien Con todo el mundo De que esto que no Que esto tema Nos tratemos Que compensa con esto No somos los hediondos Aquí no hay vaca sagrada Es lo primero Y lo segundo Si hay algún tema En el cual tú no te sientes Como conforme con el tema Vamos a fluir Vamos a disfrutándolo Hasta los invitados Se le puede sacar Todo el mundazo Si de allá abajo subió El que limpia allá abajo Vamos gozándonos de la vaina Con ese tío Vamos a sacarle Pero cuando tú no se predispones A que yo no quiero Hacer tu entrevista La entrevista no va a quedar bien Entonces hay veces Que tú no quieres hacer una cosa Y se te nota en el aire De que tú no querías hacerla Tienes que soltar eso en banda Dejalo atrás Y fluir con lo que hayan Esa es Todo lo que él no debió De decir en las reuniones Nos lo dijo al aire Por importe así Eso está bien Terapia de grupo Terapia de grupo ¿Qué es lo que es esto? Terapia de grupo Hablamos ahora El teteo con DJ Scott Nos fuimos